¿Qué es la que hay, Corillo? Gracias por estar de vuelta con nosotros. Otra reacción más a Almighty Visita. Vamos a ver cómo suena esto. Las visitas en el... Capestrano. Bien cabrón, leíste la mente. Para que no saben qué es el Capestrano, es un hospital de locos, psiquiátrico, en Puerto Rico. So, como todo el mundo en Puerto Rico dice que Almighty está loco, pues... Uno y uno equals dos. No es un hospital de locos, porque eso no es el término correcto. Es un hospital psiquiátrico. Lo arreglé. Es un loquero. Muy bien. Literalmente a todo el mundo le dice el loquero. Ese es el Capestrano y el... Panamericano. 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 ¿Qué? Si tú eres una diabla y yo soy un arcángel, sí, aunque no me comporte como uno. Tengo todos los powers, soy tu power ranger, vestido de rojo como un 27 sangre. Tú eres de mi ganga y en mi ganga solo hay dos, tú y yo, tres y estadio. La tentación tú con la puerta en mi habitación y me disfraza de soldado para la misión. Te voy a hacer cosas que no dirán la canción, tú me copias pero que no me caches copión. Si te pico es veneno de escorpión que no mata pero causa adicción. ¡Ay! Con el cabrón cepillo. Ese es el peine, ese es el peine. ¡Ah, literal! El peine. ¿Qué es eso? Almagri con el peine en la mano, tú sabes. Dándole al pecho, la toma en la cara, la cara, la cara. Él tiene ahora la manía de estar peinándose, está en las entrevistas. ¿Le pica? ¿Está como Giovanni Vázquez? No sé. Diga la nariz. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Tú eres un billete ilegal y yo te voy a alabar! ¡Con la lengua que te canto! ¡Las otras son por pioquecito como el salón! ¡Customizando la vibra! ¡No me hagan que ser mejor de este casado! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Sabemos hacer dinero ¡Un mighty! ¡Yeah, yeah! Los Benjamin Franklin de blanco como Frankie Dímelo de siempre Educando la competencia con Edu siempre En la pista, Leo Swag El pastorcito Está, está, está Ok, viene por ahí El pastor, el pastor, tú sabes que ya eres pastor, ya no es siervo Ya no es siervo, eres pastor Sí, él dice que te tienen que decir pastor ya Porque ya al siervo le queda pequeño Estaba de mal en peor, cariño, yo no sé Ay, ojalá Que, que le pasara Ay, no, no iba a decir nada Sí, mejor reservatelo en los pensamientos Hoy sí, hoy no estoy pa' esa Vengo a hacer daño otro día Bueno, cariño, hasta aquí llegamos con este video de reacción Si te gustó, dale like Si no, pues Estás como nosotros Este Tú más o menos ahí No es el almayer que a mí me gusta Yeah, yeah O más o menos Pero estás aquí para darle like por nosotros No por la canción Obvio, porque si le quisieras dar like a la canción Va al canal de Almighty Tú llegaste aquí porque quiere ver reacciones Eso fue lo que viste Ok, ya era todo Chiquiamos, cariño Chiqui